¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. ¡Libertad ya! ¡MÚSICA! 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 ¿Correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. ¡Di no a la corrupción! ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer cerramos el programa hablando del comunicado mentiroso y vergonzoso que el Secretario Nacional de la Confederación Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua, Roberto Rojas Moya, emitió afirmando que en nuestro país hay libertad de culto. Póngame por favor, doña Díker, el comunicado nuevo. Ustedes se acuerdan, ¿no? El de ayer, que dice que después de lanzarle unos besos y mucho cariño a la dictadura y diciendo que el país está en una tranquilidad. Esto se lo han mandado a hacer lógicamente por abril también, no perdamos de vista. Aquí está el comunicado. Valoramos el clima de respeto y tolerancia que impera en nuestra sociedad, permitiendo que cada individuo pueda profesar su fe de acuerdo con sus creencias y convicciones personales, entre otras cosas. Aquí es impresionante cómo estas personas pierden completa y totalmente la vergüenza. Esta es la parte más rastrera del comunicado en donde mienten. Si estos son pastores, si este Roberto Rojas y las asambleas de Dios son organizaciones religiosas que dicen predicar la verdad de la palabra, señores, por favor, revísense porque están siendo cómplices de mentiras de manera tan abierta y tan obscena que no sé cómo las personas que llegan a sus iglesias los pueden ver como pastores que predican en nombre de la palabra de Dios y la verdad que dice la palabra de Dios. Si estos son cristianos que quieren transmitirle a sus ovejas, entre comillas, ser referente de cómo hay que comportarse siguiendo el ejemplo de Jesucristo, qué mal ejemplo que estamos viendo con esto tan pero tan vergonzoso y mentiroso. Si estos son cristianos a seguir, Rosario Murillo, alias Asesínica, y también conocida como las cinco hoyos, es canonizable. Si estos son cristianos que predican la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios, entonces Rosario Murillo definitivamente es canonizable. Y creo que más que las asambleas de Dios, son las asambleas de dos, de Daniel Ortega Saavedra. Eso es lo que representan realmente esta confederación evangélica pentecostés de las asambleas de Dios. El gran problema que tienen estos evangélicos es que les dan un chequecito a estos pastores y ya los convencen de que todo está bien. Un chequecito. Recuerden que estos pastores sí viven, viven de la fe. Viven del diezmo. Y pastores evangélicos en el mundo que son multimillonarios. Acá en Estados Unidos hay unos cuantos. En Nicaragua hay algunos que viven en caserona, manejan camionetonas y tienen cuentas, gruesas cuentas en los bancos, abultadas cuentas en los bancos, de ser pastores evangélicos. Y esto no es solamente lo de este Roberto Rojas, hay otros. Les voy a mostrar. Pero quería, me puse en este trabajo que nos toca a nosotros de ir al pasado a recordarle a la gente cómo se comporta y después cómo cambia. Vean ustedes, en el 2018, en estos días de abril, cuando ya había muertos en Nicaragua mi colega Sergio Marín de la Mesa Redonda Sergio Marín Cordamaca de la Mesa Redonda entrevistó a Roberto Rojas. Veamos qué pensaba en aquel momento y seguramente que lo que aparezca en este programa hoy no les va a gustar porque van a escucharlo de nuevo ahí en el Carmen lo que pensaba de lo que estaba haciendo el tándem siniestro Ortega Murillo en contra de los jóvenes y la población por reclamar en contra de la reforma al Seguro Social. Recuérdenlo, aquí está. Estamos de acuerdo en el diálogo. Siempre que el diálogo que se establezca a raíz de los sucesos que se dieron por la protesta de los jóvenes alrededor del tema del jubilado nosotros creemos que alrededor de ese tema debe profundizarse. Primero, nosotros consideramos que ese es un tema que hay que llevarlo hasta el final pero por otro lado creo que lo dijimos que no es correcto que de parte de la policía se haya reprimido esa protesta. Nosotros estamos en desacuerdo que haya violencia en Nicaragua. Sí, que no estaba de acuerdo con que se reprimiera las protestas con la Guardia Sandinista y después agregó este que dice que hoy está todo bien cuando es falso, completamente falso porque está el país en una calma relativa a punta de represión a punta de amenazas a punta de chantaje a punta de asedio no es que el país por eso yo cuando escucho esto a estos mentecatos que dicen que tienen programas de opinión de la dictadura que no son otra cosa más que monólogos vergonzosos cuando dicen que no hay pueblo que nadie le cree a los que son grupos opositores yo siempre los reto siempre los reto denle un espacito hacia el pueblo de Nicaragua un espacito díganle bueno demuestren que tienen gente vamos a darles un día para que se manifiesten sin represión sin violencia sin paramilitares sin amenazas sin asedio uno háganlo porque no lo hacen cuchi cuchi se acuerdan cuchi cuchi por supuesto que tienen cuchi cuchi entonces este pastorcito de pacotilla allá en el 2018 estoy en desacuerdo el diálogo hay que hablar en el diálogo lo de la reforma estoy en desacuerdo con la represión no hay que mandar a la policía aquí agrega no se puede seguir matando a la gente en Nicaragua por reclamar es lo mismo de hoy yo creo que se ha pagado demasiado costo por la violencia en este país y creo que este tema y todos los demás temas que sean necesarios abordar en el país debe dialogarse debe ponerse de acuerdo y nosotros no debemos de alentar no debemos de permitir que Nicaragua se siga matando a la gente por ninguna razón mucho menos por tratar de expresar una opinión alrededor de temas que que deben abordarse de manera pacífica ¿qué ha cambiado de seis años para hoy? no hay protestas en Nicaragua porque son prohibidas si no la represión ahí estaría y amigos que me ven o sea ¿qué ha pasado en seis años o qué ha cambiado en seis años para que hoy este mequetrefe este pastor de pacotilla diga esto que en Nicaragua existe plena libertad de culto que cada ciudadano es libre en el ejercicio de su fe sin discriminación en los templos se realizan las manifestaciones de culto la predicación del evangelio de actividades de índole religiosa a ver este Ixdora de manera conveniente para él el caso más cercano pues no hablemos de la iglesia católica porque ahí hay como un un está bueno porque no es de nuestra no es de nuestro pensamiento ellos no creen como nosotros o leemos la Biblia diferente pero vamos puerta de la montaña 11 personas están secuestradas por la dictadura y no solamente puerta de la montaña hay decenas de organismos no gubernamentales que fueron cerrados por la dictadura cuando les cancelaron dentro de los más de 3.000 ONG ahí están también evangélicos ah pero este recibe su chequecito este recibe su migaja y se lanza como una alfombra o es un felpudo en donde Ortega llega se sacude los zapatos no importa lo que anden los zapatos en la suela igual hace cínica en su chancleta él se pone se 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 lanza abiertamente y le dice pasenme encima y hagan lo que quieran conmigo hagan lo que quieran conmigo pero eso sí no dejen de darme el cheque no dejen de darme el cheque pero no solamente él le ponía el video porque para que vean como eso es en el 2018 y como estamos en abril aparecen aparecen otros porque la dictadura ya le ordenó ah quieren cheques ah quieren más dádivas señores predicadores de la verdad señores pescadores de almas perdidas quieren más cheques si podemos darle más cheques pero en estos días necesitamos que ustedes digan que todo lo que dicen lo golpista es mentira que todo lo que dicen los obispos y los sacerdotes y todo esto mentira falso nuestra realidad es lo que está pasando entonces apareció hoy también otro comunicado y este es de un mequetrefe también arrastrado por dinero Teodoro Guido dice que es presidente o pastor presidente de la asociación iglesia de Dios aquí está el comunicado aquí está asociación iglesia de Dios verdad y habla de que bueno pues cita que esta asociación es una ONG a la que no le han quitado la personería jurídica y su número es 70 69 y que su misión es predicar el evangelio la enseñanza de la palabra de Dios la práctica de la diaconía la exhortación y el ejercicio de la oración por la paz la justicia y el amor y comienzan a a enumerar sus objetivos fundamentales pero lejos de toda esta escritura verborreica más abajo doña Díquel y ahí le ponemos en el detalle dice por tal razón la iglesia de Dios de Nicaragua hace el conocimiento a toda la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional que cada uno de nuestros pastores y nuestras más de mil congregaciones no han tenido en ningún momento ningún impedimento para desarrollar la labor de evangelización discipulado y proyectos de carácter social con niños de nuestras comunidades así mismo hemos tenido el apoyo de la policía en la libre movilización de nuestras iglesias a nuestra convención nacional y el resguardo policial durante la misma y agradecemos a nuestro gobierno por el apoyo en los permisos requeridos para llevar a cabo el proyecto de perforación de un pozo artesiano eso fue aprobado hoy en nuestras instalaciones de cuajachillo el cual se desarrolla actualmente oramos para que Dios continúe bendiciendo el destino de nuestras eso es como diría el padre su viserreta a ustedes les pagan por decir esto a ustedes les pagan por escribir esto a ustedes les sueltan el billete el padre sube ah no quieren ver quien es este mequetrefe Teodoro Guido aquí están las imágenes porque no se les olvida así como pusimos al otro pastor de pacotilla este es Teodoro Guido no se les olvida este rostro porque la historia cambia y no es para que vayan después a sacarlo no es para que lo vean en la calle y cuando las cosas cambian le digan oye Teodoro y entonces como estaba la cosa allá en abril del 2024 te acordás de aquel comunicado si te acordás ok bueno el país cambió increíble el nivel de de desfachatez y de desvergüenza que tienen estos tipos que dicen ser pastores evangélicos y que dicen predicar la palabra de Dios y que dicen predicar la verdad del evangelio la única verdad que hay aquí es que le sueltan el billete y ellos trabajan a favor de la dictadura se ponen al lado de la dictadura justifican a la dictadura y tratan de vender al igual que la dictadura un país que no existe si señor esa es la realidad sin duda alguna increíble por otro lado por otro lado chenis palacios fue ubicada por la influyente revista people en español entre las 25 mujeres poderosas del 2024 como le duele asesínica esto ya quisiera ya estar entre entre las poderosas del 2021 el 2022 o sea los parámetros que se toman en people en español en people en español en este caso no tienen nada que ver con ser criminales con ser matones ampones con mandar vamos con todo no son características de seres humanos normales no gárgolas seres sin alma como son ortega y murillo aquí está la portada o parte de la portada saben con quien estuvo en la portada chenis palacios con influyentes figuras de la del mundo de la farándula como laura pausini como la actriz sofía vergara y también como la actriz rita moreno esta es la fotografía en people people poderosa vean ahí está chenis people destaca el esfuerzo ímpetu y determinación de estas mujeres para posicionarse dentro del mundo del espectáculo y en el caso de palacios en el certamen de belleza más importante del mundo Miss Universo pero destacan también de chenis su fuerza interna el testimonio que ha estado dando por donde va sobre el tema de las niñas el tema de cómo controlar los ataques de ansiedad por ejemplo verdad y todo lo que ustedes han escuchado de la boca de nuestra reina de belleza chenis palacios que le sigue también quitando el sueño hace cínica porque no ya quisiera hacer cínica estar ella en la portada de la revista people en español ustedes se imaginan a las cinco bollos en la portada de la revista people en español podría ser como las excentricidades de la bruja las excentricidades de esta criminal si podría ser por ahí podría ser si acaso pero nos pueden disimular así como en abril nos pueden disimular la corroncha que les provoca esta joven impactada siempre por lo que se publica se publica de chenis en todo el mundo anduvo en doha anduvo en china anduvo bueno por donde va chenis es noticia por donde va es noticia entonces como esto ha sido realmente traumático para ella se ha inventado para sepultar a Miss Nicaragua como concurso se ha inventado un evento chamuco de belleza reinas Nicaragua dicen que se llama esto luego de esterrar a Karen Celeberti de apresar a su familia verdad en una guerra sin cuartel en contra de la ex directora de Miss Nicaragua y en contra de la figura de chenis palacio Miss Universo 2023 escuchemos a esta criminal Murillo anunciando reinas de Nicaragua el concurso chamuco del momento que estamos lanzando el viernes 26 de abril Dios mediante una nueva actividad de reconocimiento del talento la creatividad y la belleza nicaragüense un evento que va desde ahora hasta septiembre mes de la patria que vamos a hacer son las reinas nicaragüas embajadoras de la mora nicaragua partiendo partiendo de lo que han sido los distintos eventos y certámenes que se han realizado alrededor del verano y otros momentos otras temporadas de festejo en nuestra nicaragua las muchachas que quieran ser parte de estos eventos y sobre todo de la conformación de un equipo de embajadoras de la cultura de la gastronomía de los paisajes de los patrimonios naturales de los patrimonios artísticos de nuestra nicaragua de nuestra belleza en general para ir moviendo todos estos eventos embajadoras del amor no son embajadoras del amor son esto no va a ser definitivamente reina de nicaragua esto va a ser mis pichel mis pichel que van a representar a la dictadura chamuca no son embajadoras del amor son embajadoras de un sistema un régimen siniestro criminal y sangriento embajadoras de eso es que van a ser doña Díquel la quiero felicitar ustedes ustedes han visto que bueno José Cardoza no está con nosotros y a doña Díquel le ha tocado asumir de manera general todo lo que tiene que ver con la edición del programa este autograma que están viendo esa fotografía en la que aparece hace cínica y chenís lleva lleva su trabajo lo hace doña Díquel así que de verdad que usted cada vez me sorprende más dice bueno José ha estado colaborando con ella también le agradecemos a José que esté dispuesto siempre a estar haciendo lo que pueda para apoyar a doña Díquel en el trabajo dice la señora de los anillos también conocida como la rufiana política de poca monta que o mejor dicho aquí ya abre un poquito más el nacatamal de lo que se trata esto de las reinas de Nicaragua y es que su frustrada modelo la tal Camila Antonia es la que va a estar a cargo del evento con qué con ese con ese resultado marihuana que se llama Nicaragua Diseña escuchen en este evento participan la juventud del ministerio de la juventud el instituto de turismo y NIFOM Nicaragua Diseña Reina Nicaragua con amor a Nicaragua y el amor a Nicaragua cultivando el conocimiento y el disfrute a través de la promoción de todas nuestras bellezas patrimoniales no pueden disimular es impresionante es impresionante lo que me decía doña Dickel más temprano si a vos no te importa algo lo ignoras lo ignoras pero no pueden ignorar a Abril no pueden ignorar a Chayni no pueden ignorar y se le sale o sea eso es lo es que la exaspera ella particularmente porque la historia bonita que venían viviendo se acabó su sueño de alcanzar la banda presidencial en Nicaragua sin que nadie chistara verdad sin que el mundo los viera como asesinos como los ven ahora eso se acabó y por eso es que hay una metamorfosis y dice ya no podemos olvidar a los malvados de Abril se vea el espejo y dice es difícil olvidarme de mí mismo mientras tanto recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau definitivamente son su mejor opción para que usted esté representado cuando presente su caso de asilo cuando presente su caso de refugio tramitar su residencia tramitar su ciudadanía reencuentro familiar permiso de trabajo todos estos trámites no lo hace nadie mejor ni con toda la garantía de un trabajo de primera categoría como American Immigration Bureau El doctor Oviedo está esperando que usted marque el 305-221-6433 o que escriba a oviedo-immigration arroba gmail punto com ¿Quiere ir a la oficina de American Immigration Bureau? West Flagler Street en la suite número 108 lo está esperando todo el equipo para brindar la mejor asesoría y recordarle siempre si no lo pueden resolver ellos o si no le pueden ayudarle a resolver ellos su asunto migratorio no habrá nadie que lo pueda hacer sigale dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo así que gracias por sumarse a esta dinámica Estados Unidos afirma que la dictadura vive dolida por el aislamiento que sufre quisieran que la OEA voltee a ver para otro lado porque la dictadura decidió sacar al país del organismo eso no va a pasar y aquí lo informa de la siguiente manera la voz de América desde noviembre de 2023 Nicaragua no forma parte de la organización de estados americanos tras haber denunciado la carta de la OEA dos años antes Nicaragua ya no tiene ninguna relación pero esta declinación no impide que las naciones de la región sigan velando por las libertades civiles en el país centroamericano así lo afirmó Francisco Mora embajador de Estados Unidos ante la OEA en entrevista a voz de América de que nosotros el Consejo Permanente no vamos a olvidarnos de Nicaragua no vamos a abandonar al pueblo nicaragüense y por lo tanto vamos a crear este grupo dentro del Consejo Permanente que le va a dar seguimiento señalando y llamando la atención a la situación en Nicaragua porque lo que quiere Managua es que nos olvidemos de ello un grupo de trabajo creado por resolución del Consejo Permanente de la OEA que según el embajador tomó tiempo y esfuerzo para su concreción la vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo ha rechazado la misión del organismo conocemos su incidencia puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos El embajador Mora dijo que es necesario seguir con la presión diplomática pese a los ataques contra la OEA desde Managua Y eso para mí es un reconocimiento de que a ellos le afecta le duele el aislamiento Mora también dijo que Estados Unidos sostiene la aplicación de sanciones solo que deben ser dirigidas hacia los responsables de las violaciones de derechos humanos y no hacia el pueblo José Pernalete Voz de América Así informa la Voz de América sobre la visión de Estados Unidos en relación a Nicaragua el Consejo Permanente y la fiscalización que se sigue haciendo desde ese organismo Juan Sebastián Chamorro compartió un video en el que detalla el alcance de la ley que fue aprobada ayer en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua que restaura la Nicaragua y que robustece la Ley Renacer veamos como explica Chamorro que en un capítulo específico se pone en la lupa al ejército sandinista y se pone en la lupa al Instituto de Prohibición Social Militar También se establece como causal de sanción a aquellas organizaciones o individuos que de alguna manera apoyen materialmente a través de bienes, servicios o tecnología a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia obviamente esto pone en el ejército de Nicaragua una enorme lupa de vigilancia y también se reconfirma al renovar o cambiar la Ley Renacer a incluir al Instituto de Previsión Militar También en las sanciones sobre el sector oro la nueva reforma deja abierta la posibilidad de sancionar otros sectores de la economía nicaragüense Además Chamorro indicó que hay un capítulo que tiene que ver con el Banco Centroamericano de Integración Económica que hasta hace poco era la caja chica de los tiranos Ortega y Murillo dice ese capítulo según Chamorro que Estados Unidos debe ejercer presión para no financiar a la dictadura a través del banco como con los socios extrarregionales y que si acaso le dan dinero a la dictadura que no sean los Ortega y Murillo los que no manejen sino un organismo que esté controlando lo que está pasando para que el dinero se utilice efectivamente para favorecer al pueblo de Nicaragua También incluye un capítulo dedicado al Banco Centroamericano de Integración Económica que mandata a las autoridades norteamericanas a ejercer presión sobre el banco para que no extiendan créditos hacia Nicaragua y que se haga una presión diplomática hacia los socios particularmente los socios extrarregionales donde estaríamos hablando Argentina Corea del Sur España pero también México Colombia En relación al BESI también se establece la ley de que se hagan todos los esfuerzos para evitar la expansión y reanudación de créditos adicionales y que en el caso de darse préstamos hacia el BESI se ejecuten mediante unidades ejecutoras independientes fuera de el estado de Nicaragua para que efectivamente la dictadura no pueda hacer uso de estos recursos a la vez indicó Chamorro al analizar los capítulos que contiene esta ley la ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos que restaura la NICAD que estaba fenecida que robustece la ley renacer indica que en el caso del CAFTA lo que está planteado es que un año tienen para investigarse y documentarse como la familia Ortega Murillo y sus testaferros si se aprovechan del TLC y si es así que el cinchonazo vaya para ese lado y además de eso documentar la violación a las cláusulas que tiene el tratado de libre comercio y que se relacionan con la democracia los derechos laborales y los derechos humanos en este capítulo no se dice que en Nicaragua hay que sacarlo que hay que sacar al país del CAFTA no pero si abre una puerta que estaba antes no visible que es la de revisar el estatus de país más favorecido para el comercio es decir esa bondad que le da el CAFTA a Nicaragua de poder gozar de privilegios para venderle a los Estados Unidos con algunas excepciones excepciones y con algunas excepciones también que se revise porque si no está cumpliendo con lo fundamental que es la gobernanza que es lo que tiene que ver con el respeto al marco jurídico a la propiedad privada a los derechos laborales eso también se puede revisar eso es lo que tiene que ver con el capítulo relacionado con el CAFTA y aquí lo dice Juan Sebastián Chamorro en primer lugar se establece un periodo de un año para que se haga un reporte sobre los beneficios que pueda tener la familia Ortega Murillo y el régimen específicamente que puedan obtener de este tratado comercial y también de que se establezca si efectivamente Nicaragua ha violado alguna de las cláusulas del tratado además de estos dos elementos que dicho sea de paso no establecen que Nicaragua salga del tratado pero si hacen una referencia a una ley de Estado o de país en estatus privilegiado que es una ley anterior al CAFTA en 1974 que establece que la ley en su artículo 402 puede quitar el estatus de país más favorecido para el comercio de tal manera de que esta nueva mención a esta ley de comercio en 1974 tenemos que irla viendo con algún detenimiento en el futuro es lo que decía el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro sobre la ley presentada por los senadores Marco Rubio y Tim Cain que fue aprobada en el Senado en el Comité de Relaciones Exteriores y que va a pasar ahora al plenario o al pleno del Senado para que sea ley de nuevo no es ley lo que le ha faltado a Estados Unidos voluntad voluntad de aplicar lo que dicen esas leyes en su totalidad a esta dictadura criminal recuerde que Nagatamalnika es su mejor opción para comer 100% nicaragüense sabor 100% nicaragüense solo lo encuentra en nagatamalnika.com 786 488 55 53 es el teléfono que debe marcar o entrar al menú viendo acá yéndose aquí al código QR que tiene en el banner pida de todo lo que quiera y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá en tres días hábiles cualquier bocadillo cualquier antojito cualquier platillo nicaragüense que usted requiera o cualquier producto nicaragüense que usted esté necesitando llame a Nagatamalnika pregunte que ahí lo tienen y se lo van a llevar hasta la puerta de su casa y usted va a quedar plenamente satisfecho ha habido desde que la dictadura arreció la represión el tema de la desnacionalización el tema de los destierros el tema de las confiscaciones ha habido también robo de de pensiones a los que tenían ya derecho a pensión robo de cuenta cierre de cuenta en los bancos y expediente público ha presentado ayer y hoy lo pueden ver en dos entregas un par de trabajos de gran calidad como son los trabajos de expediente público los bancos en esta línea son cómplices de la dictadura al cerrarle la cuenta yo confié en un banco y ese banco cerró mi cuenta sin decirme nada y sin preguntarme nada los cobros siguen siendo siguen siendo puntuales mes a mes a pesar de que mi cuenta de ahorro se fue cerrada y mis cuentas en el banco fue cerrada pero el cobro del préstamo sigue llegándole a los escarcelados los que están en Nicaragua los que están fuera de Nicaragua a gente que está muerta cívicamente dentro de Nicaragua incluso por eso la pregunta es ¿los bancos son cómplices o son víctimas? yo creo que son cómplices realmente veamos como invita Expedientes Públicos a darle seguimiento a estas dos entregas que ya están publicadas ayer y hoy usted no se las puede perder bancos cómplices o rehenes de la dictadura de Daniel Ortega miles de organizaciones y cientos de opositores han sido confiscados en Nicaragua se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor confiscaciones cuentas canceladas y ahorros congelados pero ¿cuál es el papel de los bancos en este escenario de represión? otorgar al Ministerio de Gobernación la facultad para la autorización regulación funcionamiento disolución liquidación y cancelación de las OSFL nacionales y de otras nacionalidades mediante acuerdo ministerial ¿cómo los tentáculos del régimen Ortega y Murillo han logrado exportar su modelo de represión financiera? Expediente Público revela cómo este modelo represivo ha cruzado fronteras afectando a exiliados y sus organizaciones en Costa Rica ¿son los bancos cómplices voluntarios o rehenes bajo el puño de hierro de Ortega y Murillo? espere nuestro reportaje especial este 16 y 17 de abril de 2024 a través de nuestras redes sociales y página web de Expediente Público ya está publicado ya está publicado desde ayer y hoy las dos entregas no pueden ustedes dejar de leer el trabajo porque se trata de el congelamiento y el cierre de cuentas la cancelación de tarjetas de crédito certificados de depósito pólizas de seguro todo esto fue cerrado por los bancos por los bancos en los que confiamos los nicaragüenses que no hemos cometido delito y que la dictadura decidió inventarnos un proceso judicial sin ningún tipo de garantía sin derecho a defendernos expedito verdad con pruebas prefabricadas y con toda esa toda esa armazón que tienen ellos para criminalizar a quien se le ocurre por eso digo es más complicidad que víctimas los bancos siguen generándose mucha plata en medio de esto verdad vayan a preguntar cómo está el crecimiento del crédito en Nicaragua cómo está el tema de la mora cómo está el tema de de las reservas que tienen los bancos yo no los he visto languidecer ni ni estar a punto de derrumbarse por el contrario han seguido haciendo negocios en medio de toda esta dificultad y toda esta crisis que se ha estado viviendo en Nicaragua desde hace 6 años es más la crisis y ahí lo dicen los trabajos de expediente público y las decisiones de la dictadura tienen como complicidad los bancos hasta afuera de Nicaragua pregunten al profesor Gabriel Putoy que allá en Costa Rica decidieron cerrar las cuentas porque sí porque está circulado por una dictadura que no respeta derechos humanos que no respeta el estado de derecho que a nivel internacional es vista como autora de crímenes de lesa humanidad y resulta pues que en Costa Rica los bancos porque la dictadura dice cierran las cuentas la sucursal de la FISE en Costa Rica la sucursal de un banco en Costa Rica agarra vara de lo que dice la dictadura en Nicaragua y ahí también le encerran los bancos las cuentas las pólizas las tarjetas de crédito entonces yo creo es complicidad más que víctimas son cómplices de la dictadura los banqueros en Nicaragua sí señor hoy también Tinisca Rivera la hija de Brooklyn Rivera el líder de Yatama que se encuentra secuestrado por la dictadura habló en el foro permanente de cuestiones indígenas de la ONU en el 23 en el 23avo foro permanente de cuestiones indígenas y lo digo bien porque doña Díquel siempre me dice no es así para evitarme el regaño el 23avo foro a ver como doña Díquel entonces bueno entonces mientras doña Díquel encuentra la manera correcta de decirlo yo creo que está correcto 23avo foro permanente de cuestiones indígenas ahí Tinisca Rivera la hija de Brooklyn Rivera dijo que la participación de su papá en ese evento hace un año fue lo que le provocó a la dictadura una corroncha una gran molestia y ordenaron que él no podía volver a Nicaragua tuvo que entrar por la mosquitia cuando la dictadura se enteró de que estaba ya en territorio nicaragüense tres patrullas con 60 policías sin orden de detención sin documento que respaldara se lo llevaron cuando preguntan dice Tinisca Rivera cuando preguntan por su papá dice que le responden que está en manos de la pareja la pareja dictatorial el tándem siniestro los matones Ortega y Murillo y que siempre desde entonces hace un año les han dicho si siguen preguntando por él todos van a caer presos escuchen lo que dijo hoy ahí en el foro de asuntos indígenas el foro permanente de asuntos indígenas en Naciones Unidas la participación en este mismo foro en el año 2023 dejó como consecuencia la negación del ingreso de mi padre al país lo que lo obligó a ingresar desde la mosquitía hondureña la desaparición de mi padre data desde el 29 de septiembre del 2023 secuestrado por la policía nacional el cual se presentó tres patrullas alrededor de 60 policías sin orden de detención ni allanamiento utilizaron una ambulancia con la policía adentro para trasladarlo no conocemos hacia donde fue trasladado sin embargo como familiares hemos recurrido a la búsqueda de él en los estacionamientos de policía hospitales del país sin embargo las estaciones de policía nos han informado que él se encuentra en las manos de la pareja presidencial y que si seguimos buscando toda la familia va a ser detenida el colega Gerald Chávez de Nicaragua actual nos ha facilitado este video y le agradecemos está en la cobertura ahí en el terreno gracias ayer a todo el equipo de Nicaragua actual Tinizca Rivera la hija de Brooklyn Rivera detalla lo que ha pasado ella directamente desde que fue secuestrado su papá porque ha tenido efectos en todos los ámbitos de su vida en el mismo foro dicen ese foro en el que está participando ahí la han amenazado cosa grave escuchen el acoso hacia mí fue constante desde mayo del 2023 cuando mi padre entró al país me tenían vigiliada por mi jefe inmediato que informaba a diario mis movimientos en el barrio monitoreaban mi entrada y mi salida de mi casa yo trabajaba en una universidad pública o comunitaria cuando esto pasó me despidieron y bloquearon mis cuentas bancarias perdí todo mi trabajo mi casa estudiaba cuarto año de derecho todo y decidí salir para denunciar su detención arbitraria y desaparición pero también he recibido amenaza en este foro es de suma importancia abordar las represalias en contra de los representantes indígenas y su familia y las comunidades indígenas al respecto mi familia también se ha visto afectada en este tema actualmente existen dos misquitos y diez mayanas presos por motivos políticos fueron criminalizados por haber ejercido su derecho en defensa de la autodeterminación de los territorios comunales fue en ese foro en el foro permanente de asuntos indígenas donde el embajador de la dictadura Jaime Hermida Castillo salió huyendo cuando era el Chávez le preguntó por Bloquín Rivera y la otra pobre mujer Olimpia Ochoa dijo sí pero no no pero sí y chilindriñó verdad al momento de darse cuenta de que estaba frente a una cámara de un periodista de verdad dice Tinisca Rivera la hija de Brooklyn que vigésimo tercero vigésimo tercero foro de asuntos indígenas me dice doña Dickel entonces ahí también siguiendo con la declaración que hizo Tinisca Rivera dice que los efectos psicológicos de quienes ven a sus familiares siendo secuestrados son brutales más si se trata de niños para finalizar exigió la prueba de vida de su papá porque no saben si está vivo o está muerto no han podido verlo desde hace un año o desde hace casi un año porque hace un año fue que después de participar en el foro no le permitieron volver a Nicaragua él fue secuestrado en septiembre del 2023 pide exige prueba de vida exige su libertad y le pide a las Naciones Unidas que no haya represalias por expresar lo que siente por alzar la voz por su padre los efectos psicológicos que produce el hostigamiento se ha profundizado agravándose en los casos donde los familiares han presenciado el momento de detención de sus seres queridos especialmente es importante elevar la preocupación sobre los efectos de los actos de represión en hijos menores de edad solo quiero terminar diciendo que exijo prueba de vida y libertad para mi padre y para todas las personas que actualmente están en prisión por motivos políticos en Nicaragua y pedir a este foro y al relator que no sea objeto de represalias por pedir prueba de vida de mi padre y la libertad inmediata fíjense ustedes hasta que punto llega ahí en Naciones Unidas no que no haya represalias porque lo que estoy diciendo aquí pidiendo prueba de vida de mi papá y pidiendo la libertad de él y todos los secuestrados políticos en Nicaragua mientras hablaba Tinisca Rivera Olimpia Ochoa la pobre mujer que chilindriñó ayer cuando Gerald Chávez le preguntó cuál es la posición de Nicaragua o qué posición llevaba Nicaragua al foro se encargó de estarla grabando en la pantalla y grababa Gerald también mientras Gerald o las personas que estaban grabando ella también la grababa para mandarlo al Carmen de manera inmediata una una graciosita que estaba con la tal Olimpia hace muecas mientras las graban es parte de la miseria humana de lo que pasa ahí la burla de la dictadura en foros que son serios donde se les pide que rindan cuenta lo que vienen ahí es hacer el papelón a defender lo que no se puede defender veamos las imágenes del momento aquí está mientras habla la hija de Brooklyn Rivera en la ONU olímpicamente la tal Olimpia está grabando en pantalla ¿verdad? a Atinisca y ustedes vieron que atrás hay una graciosita que hace muecas ¿verdad? mientras se registra ese momento que no es otra cosa más que asedio en el foro de Naciones Unidas de los pueblos indígenas sí señor aquí está el momento no ahí está olímpicamente la Olimpia y allá está la que hace mueca hace mueca y grava a la hija de Brooklyn Rivera sí señor así eso fue lo que pasó en noticias internacionales el gobierno de Estados Unidos no renovará una licencia que autorizó las transacciones de petróleo a la dictadura venezolana no autorizará o no renovará la licencia al vencerse el plazo a la medianoche de este 17 de abril para las transacciones del sector petróleo y del gas sin embargo sin embargo la puerta no está cerrada vean la voz de América cómo lo informa y después leeré el comunicado oficial la Casa Blanca anunció que las compañías que quieran hacer negocios con el petróleo y el gas de Venezuela deberán solicitar licencias individualmente que luego serán evaluadas caso por caso funcionarios de la administración Biden detallaron que la suspensión de la llamada licencia 44 no afectará autorizaciones emitidas anteriormente con esta decisión Venezuela tendrá restricciones para hacer nuevos contratos con empresas de Europa y Estados Unidos y deberá recurrir a vender petróleo barato en Asia lo cual les conlleva una venta al 25% o 20% menos del valor que está de mercado aparte de un costo de flete mucho mayor la Casa Blanca destacó que la revocatoria de la licencia no debe verse como una decisión final pues esperan que Venezuela celebre elecciones competitivas y para lograrlo argumentan continuarán conversando con todos los actores políticos la medida sin embargo impactará las proyecciones económicas del país sudamericano algunos analistas han considerado que la economía venezolana puede crecer entre 5 y 10% este año pero eso sería un país con flexibilización de sanciones un país donde nuevamente vuelva a estar sancionado posiblemente no crezca más allá de 1% 2% como mucho días atrás el presidente Nicolás Maduro calificó la sanción al sector energético venezolano como colonialista ¿por qué es colonialista? porque Estados Unidos pretende monitorear controlar y tutoriar la industria petrolera de Venezuela entonces ellos pretenden que Venezuela viva de licencias que ellos dan ya antes de las sanciones la generación de crudo en Venezuela comenzó a bajar y hoy representa menos del 1% de la producción mundial según el Instituto de Energía con sede en Londres Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas dice este bigotudo de forma de maduro que Estados Unidos pretende que Venezuela viva de las licencias que ellos otorgan solamente un dato desde que se aprobó el levantamiento de sanciones en octubre del año pasado han ingresado a la arca de esa dictadura más de mil millones de dólares extras y está proyectado que si lo mantenían trabajando como hasta ahora venían dos mil millones más lo necesitan por supuesto que lo necesitan no hay nada más delicado para los tiranos que les toquen el dinero el comunicado dice algo que realmente da mucho que pensar sobre si es en serio o jugando esto porque dice literalmente tras una cuidadosa revisión de la situación actual en Venezuela Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo de la hoja de ruta electoral que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbado en octubre de 2023 por lo tanto la licencia general 44 que autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela expirará a las 12 de la noche del 18 de abril es decir a la medianoche un ratito a pesar de cumplir con algunos de los compromisos asumidos en el marco de la hoja de ruta electoral en Barbados nos preocupa que Maduro y sus representantes hayan impedido que la oposición democrática inscribiera al candidato de su preferencia hostigado e intimidado a los opositores políticos y detenido injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demora aquí viene la parte preocupante diría yo no tan elegante de Estados Unidos con el fin de implementar un proceso ordenado después de la expiración de la licencia general 44 los Estados Unidos emitirá una licencia de liquidación de 45 días la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro también considerará las solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del final del periodo de liquidación caso por caso continuaremos apoyando las aspiraciones para que para las elecciones libre transparente oígame el plazo se vence hoy anuncian que se suspende pero les dan mes y medio más mes y medio más para liquidar lo que quedó en inventario o los contratos que tienen pendiente estamos en abril 18 mayo 18 junio los primeros días se vencen los 45 días y además de ello dice que van a considerar licencias específicas al revisar caso por caso realmente es lamentable porque si cerras la puerta cerrala de una vez no la dejes abierta y no me refiero a que no le den espacio a Maduro para que recapaciten porque no va a recapacitar pero no me refiero a esa puerta me refiero a que si la sanción decidís reimponerla no le des 45 días para que siga recibiendo plata ya les dije que de octubre para acá mil millones cuántos han recibido en estos meses desde que mejor dicho cuántos recibirán de aquí a los 45 días una dictadura que se burla que vulgarea que hace lo que quiere con Estados Unidos le dan 45 días para liquidar y todavía pueden revisar caso por caso es impresionante es impresionante lo que pase y suena hasta burlesco suena hasta burlesco miren lo que decía Maduro en su cuenta de X solo una hora antes sabido de que ya le iban a reimponer esta sanción en Venezuela hemos tomado nuestro propio camino de modelo económico que nos ha permitido recuperarnos con trabajo y esfuerzo propio nada nos va a detener porque nosotros no somos colonia de nadie el imperio tratando de hacernos un daño se hace un doble daño a sí mismo pero nuestro país ha salido fortalecido estamos de pie a Venezuela no la para nada ni nadie ¿por qué? porque les dejan 45 días más para liquidar y van a revisar caso por caso increíble vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Arquímede González periodista y escritor nicaragüense nos habla de la importancia de documentar los crímenes las historias de las víctimas de la dictadura desde abril del 2018 para acá lo ha hecho con como esperando abril me duele respirar lo presentó y cuando lo presentó en el 2019 fue asediado allá en Ipamer y el viernes va a presentar Atardecer en Venecia que es el segundo de la trilogía que ha decidido elaborar para registrar en ella la situación de la crisis sociopolítica la violación de los derechos humanos y las libertades en Nicaragua ya volvemos con él antes hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para patrocinar directamente este programa y romper juntos el muro de la censura que los dictadores han querido imponer en nuestro querido y sufrido país sigale dando me gusta al programa antes de la pausa ve Maralf Insurance ve Maralf Insurance seguros para viajes seguros que no son seguros médicos nada más sino que se convierten en dinero los encuentra con don Mario Vallecillo y su equipo en B Maralf Insurance vean cobertura inmediata para su seguro de viaje su póliza le protege desde el momento en que lo necesita sin restricciones de edad sin variaciones en precios en función de la edad o nacionalidad y sin cuestionario sobre salud llame al 305-439-6524 o 305-336 4811 ahí ha estado Mario Vallecillo y su equipo esperando por usted está el seguro también que usted encuentra y que le ofrece no es un seguro de salud sino dinero en efectivo le ofrece seguros de vida y beneficios en vida le adelantan dinero si usted sufre alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas marque el 305-439-6524 búsquelo en las redes sociales y recuerde que en Bemaralf Insurance hay trámites migratorios personalizados o personales mejor dicho durante todo el año siga le dando me gusta al programa vamos a la pausa comercial y regresamos con Arquímenes Arquímenes González periodista y escritor nicaragüense siga compartiendo el programa entre más lo comparte más nicaragüenses tienen la oportunidad de ver lo que estamos haciendo e informarse y conocer en detalle lo que está ocurriendo en Nicaragua y el mundo pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz que no hay no no hay no es café que no hay no no hay no no hay no es café